El ritmo El ritmo Pues solo déjate llevar Olvídate del baile tradicional Solo muévete Pero muévete de verdad Hasta desvarear Pues solo déjate llevar Olvídate del baile tradicional Solo muévete Pero muévete de verdad Hasta desvarear Se trata de montones de energía por quemar Se trata de bailar Baila como si muriera Como si tu vida descenderá de ello Y ya te ves Como una manera De fular Pues solo déjate llevar Olvídate del baile tradicional Solo muévete Pero muévete de verdad Hasta desvarear Hasta desvarear Pues solo déjate llevar Olvídate del baile tradicional Solo muévete Pero muévete de verdad Hasta desvarear Hasta desvarear Hasta desvarear Hasta desvarear Hasta desvarear Gracias por ver el video.